Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? No. Puedes subir, gracias. Buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar con la conferencia que se llama Innovación Educativa, Criterios y Tendencias. Esta conferencia pretende presentar un estudio acerca de innovación educativa liderado, digamos, por el Instituto ID, que es el Instituto de Innovación Educativa, resultado de una alianza entre la OEI y la Fundación Telefónica con sede en Brasil. Nos va a presentar el estudio Mila González, psicóloga, maestra en Ciencias de la Comunicación Universidad de Sao Paulo, máster en Gestión y Producción por la Universidad Carlos III de Madrid y concentra sus estudios y en general su actividad profesional en el estudio de la educación y las nuevas tecnologías. Desde el 1998 Mila está metida en esto. Ha integrado el equipo del Laboratorio de Investigación acerca de Infancia, Imaginario y Comunicación. Entre el 98 y el 2009 estuvo en el Centro de Estudios, Investigación, Educación y Cultura de Acción y entre el 2000 y el 2010 en Educarred de la Fundación Telefónica. Actúa como consultora en proyectos de educación y TIC, como profesora de posgrado y en la actualidad pues es responsable de la Gerencia de Educación y Juventud de la Fundación Telefónica en Brasil. Ok, ahora sí creo que se oye mucho mejor. Bueno, pues sin mucho más, vale la bienvenida Mila. Recordarles que el hashtag de esta presentación es almohadillaft-e11, almohadilla13, número 13. De modo pues que sin mucho más preámbulo, Mila, bienvenida, tenemos mucha ilusión que nos cuentes todo lo que han investigado en los últimos años. Hola, buena tarde a todos. Voy a hablar en portugués. A traducción, quien no ha sacado la traducción simultánea, afuera hay los auriculares. Y para quien quiera intentar comprender el portugués, voy a hablar despacio. Bueno, voy a intentar hacer la palabra en 40 minutos, para que podamos conseguir tener un tiempo para que podamos hacer las preguntas y podamos hacer un debate en los últimos 20 minutos. Esta pesquisa de inovação educativa, que a gente desenvolveu junto con la OEI, es una motivación de esta pesquisa. Primero, para a Fundación Telefónica, a área de educação de la Fundación Telefónica, donde el Educarrede es uno de los programas, a inovação es un eixo estratégico, entonces esa fue la principal motivación para a gente construir esta pesquisa, entender lo que quiere decir la inovación educativa. Esto para a gente era bastante importante. Además de eso, la alianza entre la Fundación Telefónica y la OEI, en el ámbito de las metas 2021 para la calidad educativa, también nos impulsionó a pensar como que a gente puede transformar esta educação, o que quiere decir inovar la educação, para una educação de calidad. Y la creación del Instituto de UIDI, como Camilo ya comentó, con la sede en Brasil, un instituto para estudos y desenvolvimiento de inovación educativa, en el ámbito de América Latina, una parcería entre la Fundación Telefónica y la OEI, para una actuación en el ámbito regional, pero con la sede en Brasil. Entonces, nuestras preguntas, ¿cuáles eran? ¿Qué se entiende por la inovación en la educación? ¿Qué marca la diferencia de la inovación con la calidad? Entonces, cuando hablamos de inovación en la educación, que acabamos se tornando un modismo, entonces, la simple oferta de tecnología en una escuela, muchas veces, acaba siendo llamada de inovación. Entonces, esta escuela tiene computadores y tiene una educación inovadora. A gente questionó un poco eso. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando estamos hablando de inovación con tecnologías y con calidad? ¿Qué tipos de tecnologías tienen potencias, tienen un potencial para provocar inovación? ¿Cómo que a gente está produciendo inovación en proyectos de educación? ¿Cómo que los gestores se envolvem? ¿Cuáles son los ambientes propicios para la construcción de proyectos inovadores? Entonces, estas fueron nuestras preguntas iniciais. Y la investigación fue feita con el siguiente recorte. El ámbito fue nacional. Nos pesquisamos proyectos inovadores en el Brasil. La educación pública y privada. Entonces, fuimos buscar experiencias que acontecessem en la red pública, pero también en la red particular. La educación básica. Focamos en la educación básica. No hicimos pesquisas que envolvessem el público universitario. Y el foco en las cuatro telas digitales, que son las telas que el EducaRede también prioriza, principalmente por el ámbito de las generaciones interativas. Que son la internet, el celular, la televisión y los videojuegos. Entonces, este es el recorte de la pesquisa y los alcances y los límites de esta pesquisa. Esta pesquisa no tuvo como objetivo hacer un ranqueamiento de proyectos mejores o peor. En realidad, nuestro objetivo era localizar experiencias concretas que se adecuassem a algunos criterios de inovação. Entonces, no fue hecho un ranqueamiento, los mejores o peor. No era ese el objetivo de la pesquisa. Y también no era esgotar todos los proyectos que existen. A gente sabe que, además de estos proyectos, muchos otros existen. Entonces, no quiere decir que nos conseguimos mapear todos los proyectos inovadores con uso de tecnologías en Brasil. Otra opción que a gente teve también fue de no enfocar durante la pesquisa proyectos desarrollados por la Fundación Telefónica. Nos priorizamos conocer proyectos de otras instituciones. Bueno, entonces, a gente teve cuatro etapas en la pesquisa. La primera etapa fue la etapa de revisión bibliográfica. Y los conceptos que a gente buscó revisar. Inovación, en el ámbito más general y no solo en la educación. Entonces, en la administración, en el mundo de la industria, en la ciencia, en la tecnología. La bibliografía de inovación en la educación, calidad educativa, uso de las tecnologías en el contexto educativo y la naturaleza de las tecnologías más recientes. Y en ese punto, el relatório Horizons fue una de las referencias más fuertes que a gente utilizó. ¿Cuál fue el proceso de desenvolvimiento de la pesquisa? ¿Cuál fue la metodología? Primero, a gente hizo un levantamiento de proyectos. ¿Y dónde a gente buscó estos proyectos? ¿Nasas fuentes que ustedes están viendo? Entonces, bases de datos de premios. Buscamos premio Frida, premio Educarrede, premio Microsoft, profesores inovadores, premios del Ministro de Educación del Brasil. Varios premios que ya desenvolvem, que buscan, seleccionan ya buenos proyectos. En la propia internet, páginas de secretarias, páginas de instituciones, investigaciones científicas y también en nuestra red de base de contatos. Entonces, muchos pesquisadores, formadores de opinión, profesores, indicaron para la equipe proyectos que ellos consideraban inovadores. Entonces, esa fue la forma de coleta de proyectos. Con esta coleta de proyectos, nos llegamos a 72 nomes de proyectos. De estos 72 proyectos, 68... A gente consideró que atendían a los criterios iniciais que a gente buscaba, entonces ya fueron descartados algunos. Para estos 64 proyectos, fue enviado un documento, un questionario, para que ellos enviassem, para los responsables de los proyectos, enviarem informaciones sobre estos proyectos. 50% prácticamente respondeu. Entonces, a gente acabó ficando sin información de prácticamente 50, 60, 30 proyectos. De estos que responderam, prácticamente 100% eran pertinentes. A gente já fez una avaliación más profunda, de estos 26. Selecionamos 11 proyectos para un aprofundamiento más superficial y 4 proyectos, ahí sí, para un aprofundamiento mayor de entrevista, de una coleta mayor de datos sobre la metodología del proyecto. Y después voy a mostrar un poco para ustedes de estos cuatro proyectos que fueron los que a gente se aprofundó más. A organización de resultados, en paralelo a la coleta del conocimiento de los proyectos, fue desarrollado un sistema para la observación de los criterios de inovación con calidad. Y la pregunta, ¿qué es? y cómo identificar la inovación técnico educativa, siempre fue la principal pregunta que nos llevó a organizar los resultados. Fizemos algunos debates, entonces, estamos en este momento, a gente hizo un seminario en Brasil, en el primer semestre, donde a gente presentó estos resultados, colocó la pesquisa en el debate, trouxemos varias personas para comentar y hacer sus aportes. En este momento, a gente está haciendo la revisión del texto inicial del relatórico para publicar el año que viene. Entonces, este relatórico que a gente tiene, es un relatórico que a gente entiende como un relatórico preliminar, por eso que todavía no está publicado en línea. Y la publicación de resultados que ya está prevista, ahora, para el primer semestre del año que viene. Esta presentación que yo tengo aquí, es una presentación más extensa, yo no voy a pasar todos los videos y ni todos los slides, porque a gente no va a tener tiempo, y ahí a gente perdería la oportunidad del debate. Yo mantengo los slides porque esta presentación va a estar disponible en el ambiente del Congreso, del encuentro, y después, con calma, a quien se interesa, puede volver y ver con todos los materiales, los links, los materiales que tenemos aquí. Entonces, básicamente, estos tres videos, que si a gente presentar, a gente acaba consumiendo 15 minutos de la presentación, discutir un poco cuál es el concepto de inovación. A inovación, ¿la necesita de tecnología? Necesariamente, no. Lo que el video va a citar, a gente va a refletir, no necesariamente. Se puede tener mucha inovación sin tecnología. A veces, ¿a inovación es la tecnología? Sí. A veces, la propia tecnología es la inovación. Entonces, estos videos traen esta reflexión. En nuestra referencia, en la revisión bibliográfica, a gente comenzó olhando el término. Entonces, ¿qué quiere decir inovar? Y fuimos al dicionario. Entonces, inovar tiene este significado de convertir en algo nuevo, restaurar, traer una nueva nueva, introducir una nueva nueva, hacer algo como no se hacía antes. E a revisión bibliográfica trouxe o que para a gente? Trouxe, pelo menos, não na área da educação, mas na área da administração. Si usted va a estudiar el concepto de inovación, está siempre muy ligado a resultado. A criação de valor y resultado. ¿Por qué se inova en la industria? Se inova para obter mejores resultados. Resultados de venda, resultados de proceso, y usted siempre quiere generar un mejor resultado. Y usted tiene las inovaciones, que son inovaciones disruptivas, que son aquellas inovaciones que inserem una gran novidad, que mudan, de fato, algún paradigma. Y a gente tiene la inovación que es incremental, que sería una inovación secundaria. Y usted no cambia un paradigma, pero mejora, que trae nuevas funcionalidades para una metodología o para un producto que ya existe. El celular es un buen ejemplo. El celular es una inovación disruptiva, porque el mudó totalmente la forma con que a gente se comunica en la telefonía. Ahora, de un BlackBerry para un... de un celular de 10 años atrás para un BlackBerry de hoy, no es una inovación... A gente no tiene una inovación disruptiva, ahí sí es una inovación incremental. Se tiene mejorías en el mismo suporte, en el mismo aparato. Entonces, en la educación también se aplica. Bueno, aún sobre la inovación. La inovación, conforme a gente fue estudando, es claro que es un fenómeno muy complejo y muy difícil de ser medido. Muchas veces a gente no conseguimos, con los indicadores de sistemas muy lineares de monitoreo, hacer una medición de la inovación, de un proceso inovativo. ¿Por qué? Porque la inovación está intrinsecamente relacionada a la mediación cultural, al contexto donde ella acontece. Un proceso inovativo en una determinada comunidad, para un determinado público, no necesariamente es un proceso inovativo para otro público. Entonces, la inovación es muy contextual, tiene mucho a ver con la comunidad donde ella está inserida. ¿Por qué? Porque ella se relaciona con los hábitos, los estilos de aprendizaje, los conocimientos previos de esta comunidad, los contextos, las rutinas culturales y las crencias de esta comunidad. Entonces, cuando hablamos de inovación en la educación, inovación en la educación con tecnologías, es muy difícil construir una receta que va a servir para todas las escuelas o para todos los contextos. Entonces, se necesita, sí, olhar para aquel contexto y lo que es una inovación en este contexto. Esto, a gente llegó a esta conclusión a través de esta revisión bibliográfica. Por eso, una conclusión que a gente construyó, de forma genérica, la inovación puede ser considerada un proceso social complexo que implica en mudancias en diferentes ámbitos, principalmente en las formas de actuar, de relacionarse, de aprender a vida y de producir. Entonces, no es un fenómeno simple. Como él no es un fenómeno simple, para a gente hacer esta análisis del fenómeno de la inovación, a gente se preguntaba como que a gente puede crear criterios, cuál va a ser el modelo de análisis que a gente va construir para observar estos proyectos y para sistematizar algunos criterios de lo que sea inovación educativa de calidad. Y ahí a gente tiene aquí algunas imágenes de modelos que no caben para este tipo de análisis. Entonces, por ejemplo aquí, a gente tiene un termómetro y a gente no... Pero, ¿qué que él hace? Él solo medía una variación. Entonces, la medición de una variación no cabe para la análisis de un proceso complejo. Este otro ejemplo también no cabería, ¿no? Onde se coloca apenas dos variables ali se contrapondos. Eso también no era una posibilidad. Este gráfico aquí de las bolillas, a gente ya comenzó a... Cuando a gente estaba pensando, ¿qué desenho que a gente va hacer? ¿Cuál es el formato de este sistema de análisis? Algo parecido con las bolillas, que ahí ya tenían dos eixos y un poco más de variáveis. A gente pasó un poco por este modelo. Este aquí fue el que más se aproximó de lo que a gente construyó, que trazía ya, así, diversas dimensões. Y ahí fue quedando claro para a gente que a gente necesitaba separar algunas dimensões para hacer una discusión más profundas de lo que a gente viu que ya existía en términos de inovación educativa con educación, en esta pesquisa bibliográfica que a gente hizo, hasta que a gente llegó a este modelo, que es nuestro modelo de flor, que a gente llama que es un diagrama, a gente llama de flor, y que no es una matriz. Entonces, eso es importante a gente decir. A gente no construyó una matriz de indicadores de calidad y técnico educativa. Eso a gente aún no lo hizo, quién sabe un día a gente lo hizo, pero ese no es el producto que a gente tiene en esta pesquisa. A gente tiene tres agrupamientos de criterios, con algunos descritivos que a gente entendeu que son importantes, que componen este modelo de análisis. Entonces, ¿cuáles son las tres linas que a gente colocó aquí? Primero, y ahí también es importante explicar un poco el gráfico. Entonces, a gente tiene en el centro, en el miolo, la cuestión de inovación en la educación. La primera barrera, la primera camada, que sería el primer filtro que a gente decidió olhar estos proyectos, es la cuestión de calidad en la educación. Entonces, ¿cuál es el sentido de este proyecto en relación a una educación de calidad? Que aspectos este proyecto tiene que cuidan de la calidad de la educación en este proyecto? Entonces, independiente de tecnología, independiente de todo. Entonces, pensando en la educación, los objetivos de la educación, que a gente quiere desenvolver las competencias, la equidad, la relevancia, cómo este proyecto se relaciona con estos criterios. Entonces, este es el primer filtro. En el segundo filtro, que es la camada de laza, que es la camada de laza, cómo las tecnologías están organizadas para ser utilizadas en este proyecto de forma sustentable. Entonces, ¿a escuela tiene infraestructura necesaria? ¿A tecnología que este proyecto requer es sustentable, es viable? ¿As tecnologías están accesibles a los profesores en este proyecto? Entonces, ¿cómo que la escuela se preparó? Todos utilizan. ¿Cómo que es el planejamiento para el uso de las tecnologías en este proyecto? ¿A comunidad se envolve? ¿Cuál es el papel del gestor de la escuela en esta organización? Entonces, hay toda esta interface de la integración de las tecnologías. Y, por fin, en la última camada de la flor, están las tendencias tecnológicas. Y, por fin, las tendencias de la tecnología que este relatório levanta, que son tendencias para curto plazo, de 0 a 2 años, de 2 a 4 años y de 4 a 6 años. Entonces, las tecnologías, y aquí yo creo muy interesante porque, en paralelo a todo esto, a gente también fue se envolviendo bastante con la metodología del TEPAC, que a Judy hoy nos trae. Y aquí, creo que también hicimos esta misma opción. La adopción de la tecnología en sí es la última camada de la flor, y no la primera. De la misma manera que, cuando se va a hacer un uso de la tecnología, el foco inicial es su objetivo, que metodología se va a utilizar y, por fin, que tecnología se insere, el nuestro referencial también hizo esta opción. Entonces, en el centro, la calidad de la educación. Después, como la escuela está organizada, como el proyecto, y no solo la escuela, porque también tenemos proyectos que extrapolan los muros de las escuelas, como ustedes verán. Como la educación está organizada, como la institución está organizada para utilizar estas tecnologías. Y después, que tecnología cabe en esta actividad. Y ahí, siguiendo estas tendencias que comenté. Bueno, no voy a hablar con mucho detalle en cada uno de los aspectos, porque necesitaremos más tiempo para poder hacer esto. Pero voy a contar un poco para ustedes cuál es este aspecto de la calidad. Hay 12 aspectos que observamos en la calidad. Y son aspectos que tiramos de algunos documentos importantes. Por ejemplo, el documento de las metas 2021, de la OEI. Documentos de referencia de la UNESCO. Y también de una institución brasileña, de la Asociación Educativa, que desarrolló un proyecto de indicadores de calidad de educación en Brasil. Entonces, genericamente, no voy a conseguir hablar con mucho tiempo, lo que estamos queriendo observar, lo que entendemos como aspectos de una educación de calidad. Entonces, una educación donde la sociedad esté comprometida con la educación, donde los aspectos de una educación en la diversidad sean considerados. La cuestión de la universalización. Entonces, está, de alguna forma, contribuiendo para la universalización de la educación o democratización del acceso a los bienes estructurales en el medio digital. Las competencias básicas, que sabemos que son muy importantes, de lectura, escrita e matemática. Projetos también relativos al desenvolvimiento profesional de los profesores. Relevantes, ¿no? Que sean relevantes para aquel contexto. A relevancia quiere decir que el proyecto es importante en un contexto específico. El proyecto es importante para aquella comunidad. La pertinencia, la equidad. Entonces, un proyecto que pueda traer actualidad para todos. Un ambiente educativo, que contribuya para un mejor ambiente educativo en términos de relações entre profesores e alumnos, en clima, una cultura de paz, de protagonismo, que envolva prácticas pedagógicas y avaliación. Entonces, esto es otro punto muy importante. A gente precisa monitorar, a gente precisa avaliar de facto o que está acontecendo com os alunos, com as escolas, que tem um componente de gestão democrática, onde muitos atores das escolas participem das decisões e que contribuam ao processo e para permanência dos alunos nas escolas. Eso es un gran desafío. En términos de integração con las tecnologías, ¿qué que a gente observó? A disponibilidad de las tecnologías y aquí también son indicadores que a gente tomó por base en un material que a OEI organizó, que está súper recén lanzado, a Solange inclusive está aquí, de la OEI del Brasil. Un material que fue lanzado y en breve va a ser bastante divulgado, con la sistematización de indicadores cualitativos para un nivel más de gestión de las tecnologías. O material do IDI, como esta institución está organizada, como es la formación de uso de las tecnologías, de que forma que los atores que están envolvidos son formados para usar las tecnologías, de que forma que se aproprian de esas tecnologías. A presencia de las tecnologías en las prácticas pedagógicas, a cultura de la inovación, que a gente también trouxe como un aspecto a que a gente observar. Este ambiente, esta institución está preparada para producir inovação, las personas confían unas en otras para poder inovar. A gente sabe que el elemento de la confianza es muy importante en un proceso de inovación. Você tem que confiar, você tem que ser capaz de correr riscos, saber que talvez você possa errar, que você pode dar uma ideia e que o seu colega ali, professor, não vai falar, meu Deus, o que essa pessoa está falando? Você tem que ter um clima de confiança para poder gerar inovação numa instituição. E os conteúdos e recursos pedagógicos digitais. Então, este é o aspecto da integração das tecnologias. E, por fim, os aspectos das tendencias tecnológicas. Então, como eu comentei com vocês, estes seis aspectos são as tendências que o último informe Horizon de educação latino-americana de Euroamérica, agora de 2010, feito pelo New Media Consorcio e também a Universidade de Catalunia está envolvida neste documento. Eles trouxeram estas seis tendências e aí, elas estão agrupadas... Não sei usar a luzinha. A 1 e a 2 são as tendências mais de curto prazo que eles indicam como tendências que nos próximos 1, 2 anos a gente vai ver, a gente tende a ver mais massificadas. Os entornos colaborativos e o uso dos meios sociais. Eu acho que isso a gente já pode até perceber, inclusive, nas discussões que a gente tem tido nesse encontro, como já são tendências que a grande parte dos projetos já, de alguma forma, estão utilizando. O tema dos conteúdos abertos e das tecnologias móveis, eles analisam, eles indicam como tendências de médio prazo, então, um tempo de 2 a 4 anos para a gente ter essas tendências mais utilizadas como nos processos de educação e de 4 a 6 anos a questão da realidade aumentada e da websemântica. Então, são essas as tendências que a gente... Essa referência está aqui, esse relatório, para quem não conhece, eu indico, a leitura é uma leitura fácil, não é um material muito grande e explica bem detalhadamente o que se trata, cada uma das tendências, traz muitas indicações de exemplos que já acontecem. A gente tem, inclusive, um participante que está aqui no encontro, que participou dessa... desse relatório, o Narcís Vives, deve estar em alguma das outras apresentações, em paralelo, e é um material muito, muito bom, uma referência que eu indico para todo mundo que estiver interessado em saber um pouquinho mais. Bom, então, a nossa flor, essa é a flor com as respectivas... o respectivo detalhamento, e esses são os 11 projetos que a gente selecionou naquela última etapa, tá? Aqui está o nome dos projetos, vocês... Desculpem, mas eu não fiz a tradução dos títulos, né? Porque eu não tive a grafia original. Todas essas informações, no final, a gente tem um link que eu vou passar para vocês. Essas informações já estão no processo de tradução para a gente publicar no Educarrede, tanto em português quanto em espanhol, tá? No momento, a gente tem o conteúdo mais em português, mas é... Em breve estará tudo também em português e em espanhol. Então, agora, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos quatro projetos que a gente aprofundou, tá? Para vocês entenderem e visualizarem um pouco de que tipo de experiência a gente acabou selecionando, tendo em vista esses... esses critérios. Esse primeiro projeto de Cartografia dos Sentidos, ele é feito em parceria com uma universidade e aí, fazendo até um gancho com a última fala que o Luciano fez na outra... na outra sala, a gente observou, sim, que muitos desses projetos, que são os projetos que a gente acabou considerando como mais inovadores, são fruto de parcerias entre a universidade, a escola, algumas empresas também. Então, essa... essa junção de diferentes instituições, né? Que cada um tem a sua... o seu espaço na sociedade, a sua missão, o seu modo de operar, quando se juntam para produzir inovação na educação, muitas vezes, são os projetos que mais se destacam. Então, eu vou pedir para o moço do vídeo passar para a gente. Vídeo. 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 Moço do vídeo. Ele vai passar. É curtinho. É um minuto. Eu vou... Bom, vocês estão entendendo bem o português? Não preciso nem fazer a tradução das palavras. Se tiver dúvida, vocês perguntam. Vídeo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, gente. Vamos abrir para perguntas. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Quiénes? Será que... No. 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 una persona solamente hablando durante horas y horas seguidas y 40 y 45 minutos, tal vez no sea el mejor modelo de aprendizaje, tal vez haya cabido muy bien en la época de los jesuitas cuando tuvimos los grandes doutrinamientos, creo que realmente ese modelo necesitamos repensar y ahí tenemos experiencias, ya podemos colher varias estrategias de cosas nuevas, de nuevas metodologías, nuevos arranjos que a gente poder, ya puede aplicar y ofrecer para los alumnos en procesos de educación que no necesariamente también acontecem solo en las escolas, a gente aprende el tiempo todo en contacto con los bentos culturales, conversando con nuestros vecinos, en contacto con nuestra comunidad, a gente aprende el tiempo todo, entonces desarrollar esa competencia de aprender el tiempo todo es muy importante en esta sociedad que a gente está hoy, a gente vive imerso en tantas informaciones, en un sistema con tantas informaciones e interacciones, a gente interage hoy con personas del mundo todo, cuantos de aquí a gente ya no conocía virtualmente, ahora a gente conoce presencialmente, el propio EducaRede es una experiencia intercultural, nuestras equipes están en países distantes, y a gente construye cosas juntos, colaboramos a tantos años, los educadores que se envolvem en EducaRede también y tantas otras experiencias que existen, entonces yo creo que sí, que la escuela necesita mudar un poco, chacoalhar un poco, quebrar un poco las paredes, los muros, pero ella aún es un espacio essencial. ¿Crees pensaron que un currículo, un contenido currículo mantiene lo que está ahí o que está ahí o que está ahí o que está ahí o que está ahí revolucionario? Que yo vi por aquí teses de que acaban currículos, acaban programas y la cosa acontece con esta multi oferta que el mundo digital ofrece. ¿A propuesta de ustedes es esta o que ustedes pensan cosas diferentes? A nuestra propuesta, en realidad, fue observar y intentar entender lo que existe. Y cuando yo comentei a importancia de a gente considerar el contexto, Yo creo que un poco de la discusión del currículo puede ser linkada por un poco por esta vertente. A gente tiene experiencias óptimas de utilización de currículos con buenos resultados de aprendizaje y a gente también tiene experiencias de no utilización más de un currículo y si más por lo que viene, lo que el alumno trae, la cuestión del construtivismo que también resultaron en aprendizajes. Entonces, el currículo en sí, tal vez no sea la cuestión, pero es lo que yo hago, si tengo un currículo, lo que yo hago con esto? Lo que yo soy capaz de construir, mismo tendo un currículo? Y yo digo esto porque cuando a gente lleva esta cuestión de, esta cuestión de, esta cuestión de currículo para a área de educación, y a quien trabaja con esta cuestión de las tecnologías, educación en tecnologías, todavía, muchas veces, en algunos campos de educación más conservadores, todavía tenemos un movimiento un poco refratario y si vamos a este discurso de que vamos abolir el currículo, a veces a gente até causa una... 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 una cosa así, ¡ay no! Puxa, yo adoro el currículo, y ustedes vengan aquí y me dicen que no tengo más que tener currículo. Entonces, el propio mundo de educación acaba se viendo muy questionado. Entonces, yo creo que es una cuestión de contexto. Tienes algunas situaciones donde el su cuerpo docente, la su estructura, la su cultura, necesitan, sí, de un apoyo más curricular, de una orientación más orientada. Eso acontece, a gente ve eso sucediendo en Brasil. Queremos profesores autónomos, criativos, protagonistas, 2.0, 3.0, que planejem, que avaliem, que façan portfólios. A gente quer ese profesor, a gente quer ese profesor, pero no somos todos los profesores que son de esa forma. Entonces, para algunos contextos, sí, un apoyo curricular acaba siendo una buena estrategia. Y eso no quiere decir que el precisa parar en ese currículo. El currículo puede ser un punto de partida. Y de la misma forma que otras experiencias mostran que una abolición total del currículo también puede ser interesante. Entonces, yo creo que a gente precisa también pensar un poco en la despasteurización. No hay un modelo único. A gente precisa pensar en esa realidad, en la realidad, en aquel contexto, que garantan que yo estoy desarrollando buenos cidadanos críticos, preparados para enfrentar, para participar en ese mundo donde ellos están inseridos. Y ahí, las estrategias van ser varias, a veces con currículo, a veces sin currículo. No hay un formato único, no hay una respuesta sí o no, o eso o aquello. Avaliação, como es que se hace? Avaliação, como es que se hace? O que se cobra, o que se cobra, o que se quer? E como avaliar, se se conseguiu isso, o que se quer? Bom, primero para você avaliar, você tem que saber qual é sobre você. Os verdes antes do tempo. Muito claramente, você tem que saber o que você quer, o que eu quero desenvolver nesse aluno. E eu vou ter que acompanhar se esse aluno alcançou ou não, se ele se desenvolveu. Então, a avaliação é imprescindível, ela continua sendo imprescindível, ela pode ter diversas ferramentas, mas o mais importante é observar se esse aluno, não compará-lo com o outro, mas observar se esse aluno se desenvolveu. Gente, muito obrigada. A gente encerra. Continua no virtual. Obrigada. Bom, dá-lhe las gracias, Mila. Muitas gracias, eu acho que foi muito ilustrativa esta investigação, em que basicamente se está buscando, o que entendemos por inovación educativa. Creo que quedamos com umas categorias muito claras, o tema de tendências, integração e qualidade. Eu acho que nos pode permitir aterrissar este concepto de inovación educativa que se ha vuelto tan famoso.